Buenos días Familia Spanglish y bienvenidos a otro video a mi canal. Yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anais y les invito a que se suscriban para que pongan parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo uno y cada de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más Familia Spanglish. Yo sé que este video iba a ser dedicado a la barba, a cómo pasamos el día con la barba, pero les cuento que ayer, que fue su aniversario de él, no fuimos al cementerio porque a él en el cementerio, si no estuvieron en mi live porque ayer hice un live, en el cementerio donde está enterrado la barba limpian todos los jueves. Entonces si hay flores, globos, peluches, cualquier cosa, los quitan y los tiran. Entonces, como ayer fue miércoles y hoy es jueves, dijimos, vamos a ir, vamos a llevarle flores y se las van a quitar. Entonces, perdón que estoy viendo allá a una persona, pero ahorita les cuento por qué. Entonces, dijimos que mejor vamos a ir hoy en la tarde para que así tenga sus flores y sus globos toda la semana. Entonces por eso no fuimos. Pero hoy en la madrugada, como las 4 de la mañana, me tocaron la puerta de la casa y yo estaba como que, what the heck, ¿quién me está tocando la puerta a esta hora? Me fijé y era un señor como americano, viejito, y a mí me dio miedo porque dije, ya me vienen a matar aquí, ya me van a, un serial killer ya me va a agarrar aquí, me va a torturar y me van a matar. Yo no le abrí la puerta al señor, sino que le toqué porque, pues le toqué la ventana y le dije, oh, what happened? Y me dice, ese es tu carro, tuyo. Yo estaciono mi carro en la calle porque yo tengo un árbol en mi driveway que tira muchas como frutitas y se le pegan todo en mi carro y lo ensucian. Le dije a mi papá que viniera a cortármelo. Mi padrecito nunca ha venido a cortarme el palo. Ando buscando a alguien que me pueda como cortar el palo porque no me gusta que le caigan esas cositas a mi carro. Y por eso ahora estaciono mi carro, pues, en frente de mi casa. Pues el señor me dice, ese es tu carro que está ahí. Y le digo yo, yeah, that's my car. Y me dice, tu puerta está abierta. La puerta del driver está abierta. Y yo dije, oh my God, ok, ahorita voy. Entonces fui y levanté a Tatiana y le dije, Tatiana, prepárate por la ventana porque si este señor me quiere robar o me quiere hacer algo, pues tú ves. Entonces, yo me puse los zapatos y todo y me salí. Y el señor estaba como que ahí y me dice, oh, necesitas una luz. Y como que se me acercaba. Y yo dije, ya me voy a agarrar aquí el viejillo. Y lo primero que vi fue que se me robaron mi camarita que graba. Si yo choco o cuando voy manejando, me robaron esa cámara. Me robaron la televisión de Matías, que él ve sus películas. Eso me lo robaron. Creía que me habían robado todos mis lentes. Y no. Gracias a Dios, familia Spaniel, yo no mantengo nada de esas cosas en mi carro. Yo no mantengo cosas como valiosas, como mis cámaras, todo eso. Yo no lo mantengo en mi carro. Pero miren el cochinero que me dejaron. Por eso estoy aquí sentada en el carro. Porque creía que se me había ido la batería del carro. Porque no sé cuánto estuvo mi carro abierto. Y la cosa es que mi carro se enllaba solo. O no sé qué freaking pasó. Miren, me dejaron esto así abierto. Gracias a Dios aquí... Les voy a enseñar. Gracias a Dios aquí no tengo... No tenía nada, pero miren. Estas son mis llaves. Eso yo lo tenía. Me sacaron todo el cochinero que tenía. Yo creía que se me habían robado mis lentes. Pero mis lentes son lentes de pobres. No tienen marcas. O yo creo que vieron eso y no se me llevaron mis lentes. Me sacaron todo el cochinero allá. Se me llevaron mi camarita que la tenía colgada ahí. Es ok. Pero los mensos... No se fijaron aquí los desgraciados. Y esto está llenado de dinero. Tiene monedas eso. Eso no se fijaron. Yo creo que porque como tiene mucha basura ahí... Dijeron, no, eso es pura garbage. Pero... Solo se me llevaron la camarita. Y la tele de Matías que estaba aquí. Y los desgraciados me quitaron mi almohadita. Yo creo que para sacar la tele bien rápido. Pero es todo Family Spanglish. No creo que se me llevaron nada más el carro. Entonces sí, Family Spanglish. Esta fue mi mañana. El día de hoy. Del 18 de febrero. Estoy calentando el carro un poquito. Porque como les digo, yo creía que... Se me lo... La batería se aburre a muerto. Me duele que se me llevaron las cosas. Me duele que me robaron las cosas. Pero son cosas materiales. Lo bueno es que no se me metieron en mi casa con mis hijos ahí adentro, con yo adentro. Es la primera vez en un año que me pasa esto a mí. Aquí en mi área. Porque mi área es bien... Es bien calmadita. Entonces, si no, es gente que anda buscando... Andan mal. A lo mejor necesitaban dinero para drogas. Pero, you know, es gente que tiene problemas. Problemas, sí. Anda buscando qué hacer y cómo molestar a la gente. Pero sí, Family Spanglish. Esa fue mi mañana. Quería venir aquí a contarlas. Ahora vamos a seguir con el blog. De la barba. Y cómo va a ser este día. No va a ser algo súper... Como... Solo dedicado a él. Porque solo vamos a ir... Pasar un tiempecito con él. Porque él siempre está con nosotros. A nosotros todos los días lo recordamos a él. El día sí es difícil. Trae memorias que uno no quiere revivir. Cosas, momentos que uno no quiere revivir. Pero yo sé que la barba siempre está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Dios me da la fuerza. Me da la fuerza. Las ganas para seguir adelante para mis hijos. Para estar en buen humor para mis hijos. Entonces, sí, Family Spanglish. Llegamos con este... Este día que ya empezó muy mal. Pero no voy a dejar que esto me deprima. No voy a dejar que esto me arruine mi día. No voy a dejar que esto me arruine mi felicidad. Porque son cosas materiales. Se pueden reponer con el tiempo. Da pesar. Porque uno con un sacrificio los compra. Pero todo pasa por algo. Y le doy gracias a Dios que el Señor me fue y me tocó. Y me dijo que estaba abierto mi carro. Entonces, sí, Family Spanglish. Sigamos con el vlog. ¿Matía va a hacer mi café? Sí. ¿Puedo poner el agua? No, mamá. Sí, me ponen el agua. Toma. No, mamá. No, mamá. Puta en la. Iron Man is Iron Man is Iron Man is me. No, mamá. ¿Cómo hizo mami? No. Es suave. No. There you go. Thank you, Matías. Bye. Aquí está el desayuno del día de hoy Unas quesadillas Y no sé qué tiene Matías Dice que no, no quiere quesadillas Matías Bueno, yo voy a comerme mis quesadillas Porque tenemos mucho que hacer el día de hoy La isla, como vieron, me ayudó a hacer las quesadillas So, tienen que comer antes que empiecen las clases So, let's eat Familia Spanglish, ya estoy aquí en el carro Porque vamos a ir a comprarle las flores a la barba Ya son las dos y media Vamos a ir hasta como a las tres y algo Porque mi hermana tiene que ir por mi sobrina a la escuela Ahorita se están yendo de mi casa para ir a recoger A mi sobrina y de sus van a regresar Y ahorita yo estoy aquí con la isla Siempre la isla Y tengo que llevar mi teléfono así agarrado Porque se me robaron mi estante Donde pongo mi tripod Entonces tengo que ordenar otro Lo bueno que no estaba tan carito Pero sí Vamos a ir a comprarle las flores a la barba A ver cuáles le encontramos ahí ¿Qué quieres guardar para mí? Oh, la isla me va a agarrar el teléfono ¿Dónde está el camino? Oh, sí fui Para acá, sí fui Sorry, persona detrás de mí Entonces sí, vamos a ir a comprarle las flores a la barba Y luego nos vamos a ir al cementerio A pasar un tiempito con él Y sí, ahorita nos miramos cuando lleguemos a la Safeway No, les prometo que les voy a grabar Porque viene el señor Matías conmigo Y saben cómo es Matías en las tiendas Entonces vamos a ver si me deja grabar ahí en la Safeway Pero, vámonos Hola chicas ¿Cómo están? Sí, vamos a ir a la Safeway Y tengo mi vestido Matías, Matías está en la back Matías, say hi Hello 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 My mami está aquí I can't It's too tall We're going a Safeway Yeah Familia Spanglish No les pude grabar mucho En la Safeway porque Matías Se me escapó Se me quería salir de la tienda Y lo tuve que agarrar Y como ando con el teléfono En una mano y luego él Lo andaba agarrando de la otra mano Se me escapó Pero no sé si vieron pero Isla escogió Las flores para su papito Le escogió estas súper bonitas Y tienen unas maripositas Una mariposita ahí adentro Y luego le agarró rosas Rojas Porque a la barba Ese eran sus flores favoritas Las rosas Cuidado ahí Él decía Que las niñas eran como sus rosales Porque pues a él les gustaba Como su apellido es rosales Le gustaban las rosas Entonces le agarramos Unas rosas rojas Ay se me quedó atorado Es un asco Ok Ya me voy a la casa Familia Spenglish Porque I'm a hot mess Vamos a esperar a mi hermana Con mi sobrina Y ahorita Les agrabo Ya llegamos Familia Spenglish Al cementerio So Vamos a Bajarlo Matías se durmió I don't know if I should just leave him in the car Yeah Ok Ya no vamos a bajar I've been in your waters Been knocking at your door I know one thing for sure I've never been so close before You were a true email But it was over so fast Just one thing to do It was never built to land Since it was free So Put I know one thing for you I know one thing for you I know one thing for you You were a true email You were a true email ¡Suscríbete al canal! Ya estuvimos con la barba, un ratillo, la isla le quiso limpiar, le echó agua y el agua no se secaba de la tumba, no sé cómo se dice, pero ya nos vamos. Matías quiere su bebé y lo dejó en la casa, ¿verdad? Ya, ya, ya nos vamos a la casa. Ok, familia Spanish, yo sé que no les he grabado en mucho, mucho tiempo, pero es que estaban mis hermanas aquí y mi papá tuvo aquí un ratito. Mi papá solo viene a mi casa como un ratito y como que se enfada, no sé, siempre anda como bien apurado y se fue. Pero mi casa está un desastre, familia Spanish. Siempre que viene mi familia se hace un desastre. Miren, está todo esto aquí. Es que hice espagueti de cena. Lo bueno que isla ya me puso los trastes a lavar porque cada día una de ellas le toca su día de trastes. Entonces, a ella le tocó. Déjenme les enseño mi sala. Miren cómo está la sala de desarreglada, súper messy, la mesa, un relajo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es tratar de recoger rápido, rápido y a ver si me da tiempo de ir a editar este video. Entonces, vamos a empezar a recoger porque pues yo no me quiero acostar así. Entonces, let's go. ¡Gracias! Ok, familia Spanish, ya acabamos. Ya está la cocina, miren. Así queda mi cocina recogida. Ya no está como estaba. Y luego, aquí recogieron las niñas y la sala. So, ya está recogida la casa para la noche porque mañana ya va a estar desarreglada, ¿verdad? Ya. Cuando se levanta Matías ya empieza todo por todos lados. Aquí se va a terminar el vlog. Muchas gracias por llegar a este punto del video. Muchas gracias por ver el video entero. Muchas gracias por estar aquí conmigo en otro día más. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las cuide, me las guarde. A donde quiera que estén, a donde quiera que vayan y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. ¡Bye!